Este sí lo voy a decir de Fundación Malos por Montero. Esta es la casa modelo de lo que iban a hacer aquí. Unas obras, unos apartamentos y posiblemente no pudieron porque al excavar esta parte está viniendo todo este pedazo de este cerro. Como ustedes pueden ver una cantidad de roca acá. Y esta era la casa de exhibición y la casa de ventas. Como ustedes pueden observar, toda esta tierra se les vino, todas estas rocas se vinieron acá en el piso. Y iba a ser un problema serio, porque usted imagina construir estos apartamentos aquí y que estas rocas se le vinieran. Entonces la curadoría había dado permiso, como habrían de brutos que dieron permiso para construir aquí. Y me imagino que la municipalidad tuvo que revocar esos permisos y ya se quedó este espacio sin la posibilidad de construir estos apartamentos acá, cerca de la avenida Guadalupe. Vamos a observar el aviso de la curadoría. Dándole permiso pues a esta inmobiliaria para que construya la quinta seco 4313 y la almireta María de Silvia Cáceres. ¿Qué hubo? ¿Bien o qué? Ahí vea. Y al construir aquí pues la maquinaria se metió muy allá y en el momento terminó siendo de venir las rocas. Aquí se iban a ser apartamentos, ya habían dado la licencia de construcción y todo el cuento, pero la naturaleza salió mucho más fuerte y pues este negocio está en este momento parado. Pero ahí está la evidencia del permiso de la curadoría.